Este domingo la gran familia de Telemundo va a abrir su corazón para apoyar a las víctimas del huracán en Puerto Rico que como saben están devastados por allá y del terremoto en México que están de igual forma sufriendo muchísimo. Lo vamos a hacer junto a la Cruz Roja Internacional unidos para un programa especial que estará encabezado por nuestro querido Don Francisco, yo estaré con él también presentando ese programa. Vamos con Jessica Carrillo que está con Don Francisco para contarnos más de lo que tenemos planeado. Adelante. Así es Mariquín, mejor que Don Francisco quien es un experto y pionero en este programa de recaudación. Don Francisco, todos unidos, ¿de qué se trata? Todos unidos, se trata que todo Telemundo va a estar unido junto a nuestros telespectadores para ir en ayuda de todas las personas que han sufrido por estos huracanes, por estos terremotos. Hay gente en Texas, hay gente en Puerto Rico, también hay gente en México y a todos ellos nosotros queremos darle y levantarles el espíritu además con un programa inspirador porque así como hay que llorar a personas que han tenido graves problemas, también tenemos que levantar el espíritu para reconstruir. Exactamente, esa es la gran labor que tiene Telemundo en conjunto con la Cruz Roja, un programa especial de cuatro horas donde van a estar en diferentes ciudades, vamos a estar en diferentes ciudades y con muchos artistas invitados. A muchos artistas invitados vamos a transmitir desde México, vamos a transmitir desde Puerto Rico y a ellos queremos darle la mano y queremos estar todos unidos, un gran porcentaje de nuestros telespectadores también son puertorriqueños, también queremos darle la mano. Tú vas a estar conmigo, toda la gente, todos los rostros de Telemundo más los artistas invitados. Efectivamente y un incentivo a toda la gente para que se una a esta causa, para que ayude también a estas personas que en este momento nos necesitan. Eso es lo más importante porque vamos a tener las cuentas donde ustedes pueden aportar, colaborar y lo más importante Jessica, sentir la satisfacción de poder ayudar a los demás. Eso es lo más importante así que no se lo pierdan Mari, tú también vas a estar acá con nosotros todos unidos en Telemundo. Vamos a estar todos unidos y es importante porque como bien dijo don Francisco, el próximo paso es reconstruir y para eso la gente tiene que tener ánimo y sobre todo fondos económicos. Aquí tiene la información de todos unidos este domingo por nuestra cadena. Quien además de pedir apoyo respondió a algunos ataques. También les pido una disculpa porque en uno de los recorridos con mi esposo pues lloré, pero...